Y el que tenga gozo, que cante En su presencia hay plenitud de gozo Llegó, 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 ya llegó el avivamiento Llegó, 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 ya llegó el avivamiento Llegó a tu vida, llegó a mi vida Como río de agua viva Llegó a tu vida, llegó a mi vida Como río de agua viva Todo él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Todo él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Y lo que viene será mayor Y lo que viene será mayor La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera Mayor que la primera Mayor que la primera Mayor que la primera, mayor que la primera Declaralo y profetízalo Que lo que viene será mayor Y yo lo creo Llegó, llegó, llegó Ya llegó el avivamiento Llegó, 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 llegó Ya llegó el avivamiento Llegó a tu vida, llegó a mi vida Como río de agua viva Llegó a tu vida, llegó a mi vida Como río de agua viva Oh él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Oh él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Y lo que viene será mayor Y lo que viene será mayor La gloria postrera será mayor que la primera Mayor que la primera Mayor que la primera, mayor que la primera Mayor que la primera Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó Y lo que viene será mayor La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera Mayor que la primera, mayor que la primera Mayor que la primera, mayor que la primera Gracias.